Y Gaby, ahora nos vamos con moda y usted sabe que The Pratty siempre nos trae lo mejor. Y ahora nos presenta Tendencias Change By The Pratty. Y nos encontramos con Tomás Chong, el diseñador de The Pratty, y nos va a presentar esta maravilla. ¿Cómo estás Tomás? Muy bien, gracias. Y justamente la Tendencia Change By The Pratty es esta iniciativa que tiene Almacenes The Pratty para generar acciones de conciencia social y medioambiental. Ustedes son pioneros en generar conciencia, ¿no? De hecho, nosotros somos los pioneros tanto en la moda susceptible como en este tipo de acciones a nivel nacional. en cuanto a moda se refiere. Perfecto, Tomás. Veamos este primer look. Entonces, cuéntame un poquito de esta maravilla. Sí, en este look podemos ver la chaqueta denim, también con un denim con un lavado un poco más de tendencia en las partes inferiores. ¿Se está usando estos cambios de tonos ahí en los pantalones? Completamente, completamente. ¡Wow! ¡Qué lindo! Interesante aquí, para irle llamando un poco con lo sostenible, es el apoyo que ha dado los proveedores locales, que son la mayoría de los proveedores que Almacenes The Pratty tiene. Y va un poco ligado al tema social para producir nuestras marcas propias. que tienen estos ahorros de energía, estos ahorros de aguas residuales, que contribuyen también al medio ambiente y hacen de estas prendas, prendas sostenibles. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Tomás, que trabajen de esta manera! Porque también incentivan a otras personas que trabajen tan bien así, que se unan a apoyar esta iniciativa. Completamente, Naciones The Pratty apoyan siempre a los proveedores que son nuestros aliados, y además con el programa que es súper importante también en este sentido social de mujeres confeccionistas, que apoyan Quito, en Guayaquil y en Manta, que próximamente incluso vamos a abrir una tienda. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Felicidades! Y vamos a usar pues esta producción que ayuda a que... Vamos a estar pendientes entonces, Tomás. Y también tienen este look también súper juvenil. Sí, exactamente. De hecho, la moda en la tendencia Change The Pratty, encontramos Naciones The Pratty para todas las edades. Para todas las edades, niños y niños, varones, todos. Para todos. Para todos, en todas nuestras marcas, hay esta opción sustentable. Y podemos ver el top de 100% de Godón con este link que también tiene estos lavados y que se produce con tecnologías sustentables. Es increíble porque hay muchas personas que se están uniendo a esto y les encanta incluso cuando les mencionan que todo esto es confeccionado de esta manera, tratan de unirse comprando también porque saben que están ayudando de una u otra manera. Así es, así es. De hecho, es una tendencia mundial. Así es. Es una tendencia mundial y hay mucha gente que cada vez, bueno, pues va de la mano con esto que Pratty busca, que es generar esta conciencia. Qué lindo, qué lindo, Tomás. Ahora tenemos un look de este joven que se ve espectacular. Cuéntame esta tendencia. Esta es una camiseta de 100% de Godón también. Ya, muy cómoda. Que tiene este efecto tie-dye, pero en este caso estamos incluso usando tintes vegetales. ¡Ay, qué increíble! ¡Uy, qué lindo, qué lindo! Bueno, pues el denim en la parte inferior que también es uno de los productos importantes. Que no puede faltar, ¿no? Que no puede faltar, ¿no? De hecho, es interesante que el denim es uno de los productos que contamina más a nivel mundial. Entonces, este hecho de tener esta tecnología, de ahorrar agua, de ahorrar energía, de no usar permanganato, usar usado, etc., es súper importante. Y es un impacto muy fuerte a nivel medio ambiente. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso trabajo, Tomás. Qué lindo que nos puedan presentar esta iniciativa, que se siga sumando muchísima más gente. Me imagino que tienen a lo mejor un sector dentro de Prati donde la gente puede encontrar este tipo de tendencia, esta moda, esta forma de trabajar. Completamente. De hecho, en todas las secciones de nuestras marcas propias pueden encontrar las prendas. O sea, realmente es una presentación unificada. Perfecto. Porque es algo que está tomando cada vez más fuerza y, por supuesto, en la cena de Prati que siempre está a la moda, tiene esta propuesta cada vez más fuerte. Perfecto. Y ahora tenemos este look ya más varonil. Cuéntame, qué lindo, qué lindo este look. Me gusta, me gusta. Es como si, igual inclinados, los tonos blancos, ¿no? Completamente. De hecho, tenemos un tono neutro, el crudo, tenemos blanco, esta camisa que se pone un poco lindo. Tiene estos cortes interesantes, botones de tagua, el pantallón que también tiene estos procesos ecológicos para su producción. Y sobre todo, lo importante también de rescatar es que nuestras prendas son mayormente producidas de manera local. Ay, qué increíble. Qué lindo porque justamente ahora pasamos un tiempo tan difícil que apoyar justamente lo local es lo que creo que es el primer paso a avanzar como país, sobre todo, Tomás. Qué lindo. Me gusta este look, me gusta que siempre trabajan en estar a la moda, en tendencias. Si, por ejemplo, alguien de otra ciudad quiere pedir este tipo, ¿lo puede adquirir a través de la página? Completamente. ¿La misma ropa que estamos presentando en este momento? De hecho, en la regina de Prati.com pueden hacer la compra de cualquiera de estas referencias. Incluso en la descripción está especificado que pertenece a esta tendencia Change by the Prati. Perfecto, Change by the Prati, para que estén atentos justamente. Cuéntame un poquito más con el trabajo de las telas. Sí, de hecho, nosotros tenemos como un incentivo súper fuerte en las telas orgánicas, telas que provienen de plásticos reciclados o de materiales reciclados en general. ¿Tienen la misma durabilidad, la misma calidad? Por supuesto. De hecho, consecuencia de la calidad que es siempre importante cuando hacemos de Prati es la garantía incondicional. Es decir, nuestras prendas tienen una garantía completamente cubierta por el tiempo de vida que tenga la prenda. Qué lindo. Y este look que está ahora en pantalla también me tiene maravillada. Qué bonito, qué comodidad más grande. Correcto. Súper cómodo, 100% con acanalado de tejido. Está full en tendencia estos crops de tejidos. Y esta falda pues también que tiene este como corte singular. Se usa, ¿no? Está súper de moda. Completamente, sí. Qué lindo, qué lindo. Me gusta que busquen innovar, que haya estas combinaciones de tela también, porque a veces no nos atrevemos. Completamente. ¿Son botones de tawa? Sí, exactamente. Guau, qué bonito, qué bonito. Me gusta, me gusta. Es un look maravilloso, Tomás. Qué lindo, qué lindo. A través de la página entonces pueden todas nuestras personas de otras ciudades adquirir cualquiera de los productos que están aquí presentando en este momento. O sea, los están viendo, los van a encontrar ahí. No es que está limitado, ni hay una cantidad específica, todas las tallas, para todas las edades. Todas las tallas, para todas las edades, dependiendo del mercado. Y por supuesto, lo puedes recibir tanto en tu casa como puedes pedir, retirarlo en alguna tienda que esté cercana a donde tú estás. Perfecto. Vamos con este look entonces ya, con este color que también te es tendencia en este 2022. De hecho, este es un top de algodón también, 100% algodón con springs, que también tiene una tecnología bastante amigable. Y el denim, que también tiene un montón de fuerza. Que no puede faltar el denim. Y que es un logro, pues, implementar todas estas tecnologías sustentables. Claro, sobre todo como me decías, que el denim, imagínate, todo lo complicado que era transformarlo todavía para que sea totalmente pronto, me parece espectacular. Entre los proveedores que tenemos, ya contamos incluso hasta con más de 28 proveedores, que ya son nuestros aliados en este tema de sostenibilidad. Y que además se comprometen mucho con nosotros en la evolución que confiere este desarrollo. Qué maravilloso, Omar. Y tienen esta nueva tienda en Manta, que están próximos a abrir. Estamos próximos a abrir. Cuéntame un poquito. ¿Cuándo, cuándo? Para que la gente de Manta esté atenta. Me imagino que vienen con todas las ofertas posibles para la gente. Próximamente, próximamente. Que estén atentos a las páginas de Manta, que estén atentos. Correcto, sí. En las páginas de Instagram, ¿también podrían pedir a hacer alguna petición o ver cómo comprar y todo? ¿O simplemente en la página web? La compra directa es el de Prati.com. Sin embargo, siempre hay disposición a atender a nuestros clientes en Instagram y cualquiera en nuestras redes. Seguramente un redireccionamiento, pero con total seguridad podrán obtener lo que están buscando. Perfecto, Tomás. Aquí este look me encanta. Qué lindo. Le queda espectacular. Este aquí tiene un impacto súper fuerte en este tono verde que está muy de tendencia. El apodo en 100% don y como les decía, siempre a la moda. Qué lindo, qué lindo los tonos, cómo los combinan de manera maravillosa. Justamente como tú dices, buscando también que estén en tendencia. Este look también me gusta mucho, totalmente diferente al que vimos anteriormente, pero como que se adecua a diferentes situaciones. Lo puedes utilizar también para ir a una reunión, o a lo mejor irte a algún viaje. Es totalmente cómodo y se adapta a diferentes situaciones, ¿no? Así es. De hecho, es una camisa que tiene una mezcla entre viscosia y algodón, bastante ligera, bastante cómoda. Sí, se ve. Visualmente, obviamente a lo mejor nuestros televidentes no lo pueden apreciar, pero se ve que es súper ligera, que es muy cómoda. O sea, se ve definitivamente perfecta para justamente el calor de Guayaquil, que es lo que necesitamos, comodidad y fresura. Así es. Y el pantalón también es uno de los tonos que está muy en tendencia, como siempre en ocasiones de Prati, buscamos proponer siempre lo que está de moda. ¿A qué están enfocados en la tendencia de este 2022? En este 2022, una de las cosas más importantes, pasteles, por otra parte. Digamos que hay distintas tendencias, distintos colores, pero fuerte entre los tierras, pasteles, alguna tendencia de un verde un poco más vivo, pero en general... El verde viene fuerte, el verde, ¿no? Exactamente, sí. Los chalecos, todo eso. Qué lindo, los tejidos. Exactamente. Y va muy de la mano, pues, y lo que sí que va a estar muy fuerte también es esta tendencia, change by the Prati, que se va a mantener en el tiempo. Qué lindo, qué lindo. Y el verde está como ligado siempre a lo ecológico, ¿no? Liga a la naturaleza y a todo. Visualmente nos llega un montón. Aquí seguimos con el tejido de punto 100% de algodón, esta lucha que también tiene estos mini prints en algodón y el short denim con los flecos mucho más relajados que está muy bien. Qué maravillosa. Tenemos entendido que hasta las etiquetas son ecológicas. Completamente. Guau, Dios mío. De Prati va a avanzar a pasos agigantados. Sé que tienen nuevos proyectos próximamente. Cuéntame, cuéntame, avanza algo, algo, una sorpresita. Bueno, el proyecto más importante es el de la apertura de tinta Manta. Y luego, pues, todo lo que confiere o lo que tenga que ver con ambiciones de Prati, la posibilidad de dar de al cliente una mejor opción de compra y una experiencia mucho mejor visualmente en las tiendas. Porque siempre voy a dar de Prati y la atención es maravillosa, definitivamente, siempre, siempre. Así que qué bueno que siempre trabajen en pro de lo que quiere el cliente, que eso es lo más importante. Yo creo que eso es lo que quiere siempre la ciudadanía. A ver, esta moda ya para más juvenil, ¿no? Sí, efectivamente. También el 100% de algodón, este tono un poco más clarito, tiene un leve efecto de tie-dye y este short denim, que también es una de las propuestas más fuertes en esta campaña Change by The Prati. Me gusta mucho que se unan a la comodidad. Yo siempre hablo aquí durante el programa y digo que la moda tiene que ir ligada, independiente de lo que esté full en tendencia o algo, a la comodidad que necesitamos todas las personas. Porque si vamos a comprar algo que por más bonito que sea no nos va a sentir cómoda, creo que no lo disfrutamos. Completamente. De hecho, en almacenes de Prati, una de las bases, entre muchas, es comodidad, es calidad y siempre pensar en el bienestar y la facilidad que tenga el cliente de poder encontrar en almacenes de Prati lo que necesita. Y mire este look, Dios mío, de revista, este modelo. ¡Wow! Me encanta, me encanta. Cuéntame un poquito de estas combinaciones. Este también es un denim look, una chaqueta denim con capucha, que también es el 100% de algodón. Esta camiseta que tiene como estos prints, que también los podemos encontrar muchas veces, la gente tiene la idea de que en moda sostenida y tal, es un poco más aburrida. Claro, a lo mejor es más plain, ¿no? Pero no, sí es muy diversa, puedes jugar. Completamente. Así es. Con colores. Y esta chaqueta con esta capuchita que es muy de moda, ¿no? Qué bonita, qué bonita. Me gusta, me gusta. Es para mí el modelo estrella ahí de Prati, me encanta, me encanta. Me gusta súper bien, me encanta la combinación. Te juro, ya quiero que se vistan así mis hijos. Qué bonito, qué bonito que de Prati siempre esté pensando en todas las personas. Me gusta, me gusta realmente. Yo me he visto desde Prati, créame que hay una diversidad. Cuando voy a la tienda, créame que encuentras, pero de todos los gustos. Creo que eso es lo importante, de todas las tallas, de todos los gustos, para todo tipo de personas, más clásicas, las no tan clásicas, para atreverse, para no atreverse. O sea, encuentras de todo. Me encanta, me encanta. Y online también. Compras online, que es lo que buscamos muchas veces las personas, esa practicidad de hacerlo a un clic. Así que vamos a ver ahora ese look más varonil, también totalmente diferente, esa combinación. Cuéntame un poquito. Sí, es un look de una bomber jacket en sweat, que también es una talla bastante interesante. La camiseta 100% de bono que ha ficado, el denim que está en tono negro, que le da como este look mucho más juvenil. Es decir, podemos ver en todos los outfits que hay para todos los mercados, distintas opciones de esta tendencia, Change by The Prati. Me encanta, me encanta esta nueva tendencia, Change by The Prati. De verdad, los felicito. Muchísimas gracias por acompañarnos, Tomás. ¿Alguna recomendación para la gente? Te doy la oportunidad de que puedas invitar a nuestros televidentes para que puedan comprar toda esa tendencia. Sí, especializar nuestras tiendas, que están en Guayaquil, en Quito, próximamente en Marta. Y también, por supuesto, The Prati.com, donde pueden encontrar todas y cada una de las opciones que acabamos de ver y muchas cosas más. Perfecto, Tomás. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y con esta excelente moda nos vamos con Gaby, que tiene más información para nuestro programa.